Un día especial para todos y yo estoy orgulloso de ir en la carroza hoy. Pero la verdad es que sí, que se vive con una ilusión increíble, son días especiales y inolvidables para sus vidas. Si para ellos es un plus de satisfacción, la verdad es que contento y orgulloso de ir a la carroza de Valencia y de un día tan especial para los niños estar en su memoria. Lo que voy a pedir es salud, que no falte y luego, ojalá, el 2019 sea un año increíble para nosotros, que este año sea, a ver si puede ser un poco mejor. María, Madre del Señor.